Hola guapos, ya estamos un día más aquí y aquí también está la fiera. Hola fiera, hola fiera. Lleva toda tarde sin hacerme ni puñetero caso, pero así de ponerme a grabar y tener que venir corriendo. ¿Eh que sí? Bueno, os debo muchas cosas, debo muchas cosas y tengo que hacer un poco de resumen también. Tengo que hacerme una lista de cosas que tengo que grabar porque... Y a ver, tal, pero sabes, estamos ya a 10 de enero y me gustaría tener un poco acabado 2022 ya, ¿sabes? Pero bueno. Hoy vamos a grabar Brap Up porque me quedan libros por comentar de 2022 y hasta que no termine de grabar los Brap Ups de 2022 no quiero hacer el mejor en lecturas. Obviamente sé que es un vídeo que suele gustar bastante y que cuanto antes lo suba mejor, pero es que como que necesito cerrar partes, ¿sabes? Pues en plan, necesito cerrar los libros que he leído y luego hacer mejores y peores lecturas. Espero que me entendáis. Pero bueno, eso, que vamos a hablar de libros que he leído porque necesito. ¿Vale? Porque me quedan, no os quiero mentir, me quedan 25 libros que he leído todavía en 2022 de los que todavía no hemos hablado, de los que todavía no hemos hecho Brap Up. O sea, hello. Pero bueno, a ver. Primer libro del que vamos a hablar. Ser fan frotec de Tío Fallon. Esto lo leí por culpa de Marseille porque me dijo lo de los Canine, de la Tí. Y no está mal, o sea, es un libro que realmente no está mal. O sea, no puedo venir aquí a decir, ay, qué mal el libro. No, simplemente es un libro. De un poli con un perrete y una chica que además tiene un problema físico y está haciendo rehabilitación y no anda bien y tal y no sé qué. Que yo creo que igual en otro momento de mi vida o en otras circunstancias igual me hubiera gustado más. Pero en esta vez se me quedó bastante porque hubo muchas cosas que no me creí. Es uno de estos libros de contemporánea que tienes que entrar y creerte ciertas situaciones. Porque al fin y al cabo me podríais comparar, por ejemplo, con el de Emociones secuestradas de Laurie Foster, que a mí me encanta. Pero en este caso me pareció demasiado todo cogido con pinzas. El amor de ellos no me lo creí. Y la pasión que se desenfrena entre ambos tampoco. Y muy yanquilandia todo, ¿sabes? Entonces pues me quedé un poco fría. Voy a seguir probando con Tío Fallon, que Marseille siempre tiene la diatriba de que por favor que la traigan a España, pero de momento no está. Pero... ¿Sabes? Es que es de esos libros que dices... A ver, no está mal, pero no está tampoco... Es que es de esos libros que yo creo que tienes que entrar. O sea, si entras y te crees todo lo que te están contando, te va a parecer súper guay. Pero si no, te vas a quedar con un palmo de narices de decir... ¿Qué cojones? O al menos a mí me pasó eso, la verdad. O quizá no tanto qué cojones, sino en plan de meh, ¿sabes? Un poco en plan... Pues hijo, tampoco me esperaba más. Este, en cambio, fue una decepcionaca. Una decepción... Ay, de verdad, de mi vida. Ahora, eso sí, me alegro mucho de no habermelo comprado. Vosotros sabéis, digamos, os lo dije, bueno, 40 veces, que el de Inapropiadamente Hermosa, creo que se llama el primero, el de Marion Márquez, el primero, que la portavoz rosa, igual que este, me encantó, me gustó muchísimo. Fue un libro que me gustó mucho y que entraba mucho dentro del tipo de libros de romántica, histórica e inglesa que a mí me gustan, ¿vale? Claro, yo venía de un libro con una protagonista que es un poco diferente, un poco rara, un poco que no quiere vivir la misma vida que la gente, quiere casarse por amor, que además tiene cicatrices en la espalda y tal, con un prota que es genial y un amor, pues me pareció bastante bonito, bastante bien hecho. Y venimos a este libro y este libro quería quemar. O sea, quería quemarlo. O sea, este libro es un libro pro vida, porque es pro vida, y además muy mal hecho y muy lleno de clichés, ¿vale? O sea, este libro, tienes a uno protagonista, lo voy a destrozar, ¿vale? O sea, si no queréis saber nada, no veáis esto. Son spoilers. Tú tienes a un... el prota es el hermano del primer libro, ¿vale? Entonces se va a casa de un amigo porque ha heredado un título y con el título ha heredado una chica, ¿vale? Que supuestamente es virginal y tranquilita y sumisa y no sé qué, y hay que casarla. Entonces es como que se enchocha un poco de la chica esta, pero no es que se enamore de ella ni nada, simplemente es como que se pone en plan de cuidarla y... porque tampoco es una chica en plan súper guapísima ni nada, simplemente es que no es un capricho, ni es un instalash, ni es un instalof, no, 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 es siempre como que la tengo que cuidar, ¿vale? Entonces la chica apenas habla, no dice muchas cosas, Anubis sal de debajo de la mesa, por favor, gracias. Ella no dice apenas nada, no se reacciona con casi nadie, es muy retraída, ¿vale? Y tú dices, vale, ok, vale. Entonces ellos se casan, ¿vale? O sea, muy al principio del libro ellos se casan. Y claro, la familia de él está preocupada porque es en plan de, uy, ¿qué ha pasado aquí? Y tú ves que ahí como que hay cositas, ¿no? Porque ella tiene una sirvienta que está muy pendiente de ella siempre todo el rato y tú ves que ahí pasa algo. Pero lo que no te ves venir es que resulta que ella ha sido violada y abusada varias veces por el anterior hijo del conde, me parece que eso. El conde, ya no me acuerdo porque me da igual. Bueno, da igual. El señor que estaba antes, del que ha heredado el título tal, bueno, pues a ella, abusaron de ella y la violaron, ¿vale? Muy mal. Y tú dices, a ver, esto, vale, esto es realista, bien. Pero cuando él se entera, ella está embarazada bastante, ¿vale? O sea, está embarazada pero de 6-7 meses, o sea, ya está muy embarazada, ¿vale? Entonces él, el protagonista, tiene una reacción que bajo mi punto de vista es una reacción, bajo mi punto de vista es una reacción absurda, ¿vale? Pero es que además encima no me gustó nada el tonito, de la vida del niño es lo más importante, este niño no merece pagar los pecados del padre, no sé qué, no sé cuándo. O sea, en ningún momento le pregunta a ella, bueno, tú lo has querido tener, bueno, tú vas a querer quedarte con este hijo, porque es que ella igual no quiere quedarse con el hijo de su violador, ¿sabes? O sea, que sí, para abortarlo, ya vamos tarde, pero igual no quiere tener al hijo de su violador en su puta casa, aunque sea su hijo, ¿sabes? O sea, podemos dejar de decir chumineces. Es decir, si tú como mujer te han violado y quieres tener ese hijo, pues tienes derecho, pero también tienes derecho a no quererlo, porque ya sabemos que ese niño no tiene culpa, pero es que es el hijo de tu violador. Igual no te empieces de verle la puta cara a ese pobre crío o a esa pobre cría todo el día de tu vida, ¿sabes? Tienes todo el derecho del mundo. Pues no, o sea, a ella ni le pregunta, ni se menciona, pero es que luego además se pone en plan de este niño es lo más importante y su vida y no sé qué, no sé cuánto, un mensaje de estos que dices, es que además encima, en esa época, ya no es solo porque a mí no me gustó, sino en plan de, es que en esa época el linaje, digamos, y las bastardías eran algo bastante serio, algo bastante serio. Entonces, perdón, es que me asomó en el ordenador y no sabía que había pasado. Entonces, un señor de repente se entera, que se ha casado y se entera de que su primogénito no va a ser de su sangre y como mínimo lo menciona, como mínimo dice, hostia puta, ¿qué ha pasado aquí? Pues no, se la suda, se la suda, porque es como no pasa nada, porque este va a ser mi hijo y no sé qué, no sé cuánto. Hombre, o sea, a mí que ni se me... Que al final él lo aceptara y todo lo que tú quieras, me parecería hasta cierto punto normal. Que si eres un tío decente, eres un tío decente, ya no tienes la culpa de nada y ya está. Pero, que lo digo de esa manera tan... Oye, no, porque no es lo típico, por ejemplo, de la época, de que un canallita ha seducido a la hermana y luego la ha dejado plantada y no se han casado. No, es una violación continuada, ¿vale? Es el fruto de una violación continuada. No es lo mismo. Entonces, claro, a partir de ahí, para mí ya fue cuesta la hoja y sin frenos. Y encima además es todo súper... Es insta-love, luego además una chica que ha sido torturada, abusada y violada durante muchísimo tiempo de muchas maneras asquerosas que te explican. Y luego él va y lo típico, le toca tres hombros y ella está curada y tienen sexo como si no pasara nada y a mí sabéis que a mí esas cosas me ponen muy nerviosa. Porque no es normal. No está bien. No es coherente. Porque si tú has sufrido eso y tu único contacto con el sexo opuesto y con el sexo en general es abuso y violación, no es normal que luego de repente tengan relaciones con otra persona sin que haya un tiempo, una terapia y unas cosas en medio. Es que no puede ser. Entonces, no me gustó. No me gustó nada. Y yo venía con todo el cariño y con todas las ganas del mundo y me pegó una hostia brutal y dije no me gusta esto. Y no. No me ha gustado nada. Y es que no me ha gustado nada sobre todo esa parte. La parte del... Hola. La parte del hijo y todo... No. No, 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 no. Siguiente. Qué poco me han gustado estos libros de Julia Quinn, eh. Qué poco me... O sea, qué poco me han gustado. A ver, no son malos, la verdad. O sea, no son... Hoy qué libros más malos. No. Pero sinceramente, los Rock and Beat que durante tantísimo tiempo para muchas de las que seguíamos a los Julia Quinn era como la saga eternamente pendiente de que se publicase, que ojalá se publicase y tal. A mí me parecen unos libros súper olvidables. O sea, no recomendaría leer los Rock and Beat de Julia Quinn por encima de ninguno. O sea, para leer los Rock and Beat prefiero que leáis otras sagas de la autora. Es que las Smith & Smith me parece mejor, es que Blydon me parece mejor, es que Bridgetton obviamente me parece mejor, es que Lyndon me parece mejor, Agentes de la Corona, es decir, cualquiera de sus series anteriores me gusta más que esta. Me ha parecido un me como una catedral. Pero total. O sea, el segundo no me gustó, el tercero en el menos y el cuarto tampoco. Lo siento en el alma, pero Julia Quinn y yo este año, mira, además tengo aquí el, lo digo porque está aquí el tercero, que es el que se va al mar, el del mar fue el que menos me gustó de todos. No me gustó nada, no me creí nada, los personajes se me quedaron súper y el cuarto es que tampoco, tío, el cuarto es el de primero llegó el escándalo. Lo siento Julia Quinn, las portadas son bonitas, me alegro mucho que se hayan traído los Rockets B, pero para mí los Rockets B sin pena ni gloria, no la recomiendo para nada. Luego tenemos el Conflicto Q y esta fue otra mini decepción del año. ¿Por qué? Porque yo soy muy fan de Star Trek, os lo he dicho, yo que sé, me he repetido muchas veces, soy muy pesada, pero es que me encanta Star Trek, o sea, me encanta Star Trek, me encanta el universo Star Trek, me encanta... Ay, es que me encanta cuando pones justo ahí y se ve nada, cosas mías, cosas mías porque si vosotros no lo veis, claro, porque aquí donde se prende la mano es donde se ve el minutaje, o sea, ahora sé que llevamos 11 minutos y 14, 15 segundos, ¿vale? Claro, vosotros no lo veis, pero yo ahora no veo nada porque está la mochila blanca, entonces hago así y si que veo el minutaje, hago así y ya no se ve. Tontas neusianas, no me hagáis caso. Yo soy muy fan de Star Trek, muy fan de Star Trek, de siempre, pero no solo porque me encanta Star Trek, porque me encanta la ciencia ficción y me encantan los space opera, no, no, es que me encanta Star Trek porque es una serie súper mega inclusiva, súper mega adelantada a su época, que tiene unas historias impresionantes, unos personajes impresionantes y que ha sido pionera en mil cosas en la televisión, en mil cosas, el universo de Star Trek y el world building de Star Trek es de lo mejorcito que hay en el universo y ya está, y ya está y no se puede comparar a Star Wars, o sea, Star Wars está muy bien, no te digo que no, pero no es comparable, Star Trek es otra cosa, Star Wars son magos y señores cansinos, porque a veces son un poco cansinos, así que es verdad que yo del world building de luego series, de luego libros conozco menos, pero es como mucho más obvia, Star Trek es súper diferente, o sea, como Star Trek no hay nada, o sea, es una historia socialista, en pos de la democracia y el socialismo contra el capitalismo, o sea, es brutal, y hay un montón de cosas y un montón de metáforas brutales, y todos los universos que se han hecho tienen todo el sentido del mundo, y todos los re-root que han hecho y las sagas, o sea, son maravillosos y Discovery es una fantasía, o sea, de verdad, maravilla, entonces claro, yo cuando vi esto, porque esto me lleva a mí el trabajo, cuando llego esto al trabajo yo dije, oh my goodness, Star Trek, cómic y encima diferentes generaciones en el mismo sitio, yo me volví loca, o sea, yo vi a Picard y vi a, 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 voy a decir a Charles Xavier, cágate, a Patrick Stewart, a, a, a Picard no, joder, lo he dicho bien al principio, a Picard y a Kirk y demás y a la prota que no me sale el nombre ahora, en el mismo momento con las diferentes naves y dije, what is this? o sea, yo estaba living la vida, porque, porque maravilla, que pasó que el cómic me ha gustado superficialmente hablando me gusta mucho el dibujo como está hecho porque es muy realista y la premisa me parece genial, pero luego el desarrollo del libro se me ha hecho un poco fluff, o sea, me hubiera gustado más más profundidad en lo que va pasando y que te expliquen un poco más de cosas, porque está bien pero no fue el libro que yo esperaba y no me dio toda la chicha que yo quería, ¿vale? pero el libro está bien y me lo voy a quedar y tal, pero que fue un poco decepcionante para lo que yo me esperaba porque las expectativas también son muy malas, ya os lo digo. Luego, este engamio, ¿ves? fue una sorpresa muy agradable. Este lo pedí yo a Maeva, ya sabéis que lo dije, Maeva ha publicado en castellano ¿cómo es? Katie es que lo tengo por aquí no sé dónde está pero bueno, lo tengo por aquí es no sé qué y la de esto de gatos o algo así es que no encontré la portada en castellano y en Woodridge no está puesto todavía en castellano pero bueno ha publicado esto en castellano ya os lo enseñé y me pareció una monada o sea, yo cuando lo vi dije lo voy a pedir a Maeva porque ¿por qué no? ¿sabes? o sea, me parece cuqui para acabar el año me gustó un montón pero no solo en plan libros para leer para empezar a leer chavales críos de libros para empezar a leer críos de 8 años libros para leer entretenidos cómics para chavales sino libros para leer a cualquiera y más si os gustan los gatos o sea, si os gustan los gatos os gustan los cómics y os gustan los libros sencillos pero bonicos que tienen un poco de humor un poco de metáfora un poco de de amistad de tal es que es buenísimo este libro es de verdad y ya sabéis que yo pues soy muy así de que esto por ejemplo me parece una lectura maravillosa para peques que están empezando a leer y para adolescentes pero es que los adultos también se hacen parte de este tipo de libros y es súper cookie y lo de los gatos es es que es una monada de verdad si sacan más yo quiero más yo los quiero todos luego leí por fin que no sé cuántos años llevaba en casa honor y pasión de Julie Garbut y bastante me o sea, yo soy una persona me lo habéis dicho más de una vez no es que nos escuche más de una vez me habéis dicho algunas de vosotras no entres lo suelo responder en el mensaje más de una vez seguidoras o no seguidoras me decís en vídeos ya sea más antiguos o más nuevos perdón es que me llora el ojo me decís que haga guías de lectura de según qué autoras me habéis dicho de Johanna Lynch me habéis dicho de Julie Garbut me habéis dicho de tal es verdad que tengo lo de las guías un poco dejado de la mano de Dios me gustaría volver a ello este año todo sea que pueda o no pero una de las razones por las que a veces no hago guías de según qué autoras es porque o no he leído suficientes libros o he leído suficientes libros y no me han gustado los suficientes entonces por ejemplo ¿para qué os voy a hacer una guía de Julie Garbut si yo de Julie Garbut he leído como yo no sé 10 libros 12 libros he leído muchos libros de Julie Garbut y realmente solo me gustaron 3 entonces ¿para qué os voy a hacer una guía de una autora que no me ha encantado? es decir no me parecen malos los libros pero yo de Julie Garbut realmente tengo El secreto El rescate y creo que La perla o algo así se llama que lo tengo en una edición en verde son los únicos 3 libros que tengo de Julie Garbut que realmente me gustaron como para quedarme entonces ¿cómo voy a hacer una guía de eso? entonces ¿este libro está mal? no es tal cual honor y pasión sí pero es que es un libro olvidable sinceramente o sea es de esos libros que lo terminas de leer y dices pues no está mal pero tampoco me dice nada que también os digo un libro olvidable para mí luego puede ser que vosotros lo leáis y digáis pues a mí me ha gustado un montón porque eso pasa pero para mí es pues uno de tantos de los muchos que he leído ¿ves? como otros me han pasado lo mismo pero en contemporánea La vida secreta de Brian de Lori Foster ¿el libro está mal? no ¿hay que darle piedra? no ¿le haré una reseña a Heiter? no pero es un libro súper básico bueno súper básico a ver para que me explique es un libro de contemporánea como 80.000 que hay y ni los personajes ni la trama ni la historia que la trama y la historia son lo mismo ni el qué ni las escenas de cama ni el humor nada me dijo nada como para que se lo recomiende es decir Lori Foster emociones secuestradas si queréis leer a Lori Foster leed emociones secuestradas que es una fantasía de libro me encanta me encanta el maromo es estupendo ella es maravillosa la historia está súper bien hecha y salen perretes o sea ese libro es para mí es perfecto contemporánea de la que me gusta a mí este libro pues es me es olvidable es uno de tantos por eso no le doy más bombo pero obviamente es un libro que podéis leer y no os va a pasar absolutamente nada ni os va a dar un Harry ni nada era y luego leí también hace no sé cuánto tiempo llevaba este libro en casa seducción a medianoche de Jackie y de Alessandro no está mal porque este libro por ejemplo tiene una premisa interesante porque empieza así con un grupo de mujeres además si no me equivoco mira eso la sociedad literaria de damas londinenses se reúne de nuevo para comentar esta vez un cuento erótico sobre fantasmas que tiene de protagonistas una hermosa dama y a un rudo héroe decidido a hacer la suya Lady Julian Bradley ha ansiado siempre vivir una salvaje aventura por desgracia el hombre con quien desea compartir su fervor jamás podrá ser suyo atormentada por su deseo se prepara para un matrimonio apropiado cuando una serie de acontecimientos espectrales salidos de la última lectura comienzan a sucederse y para proteger a Julian su padre contrata al mismo hombre que anhela su corazón es bonito este libro es bonito y la premisa inicial es interesante y es diferente no es lo mismo de siempre está guay que dentro de la romántica histórica y más inglesa no sea siempre todo sota caballo y rey una de las cosas que a mí más me gusta de McLean y los he dicho muchas veces o de Claypass es que no son lo típico no son damitas de época en bailes Julia Quinn es una autora maravillosa y me ha dado libros que me han gustado un montón pero Julia Quinn es básica es típica como lo son muchas exactamente igual que Johanna Lindsay con sus sagas también era muy obvia porque siempre era lo mismo siempre eran damas que querían ser aventureras y se iban a los barcos o damas que querían ser aventureras y se escapaban no sé qué decir los libros eran bastante obvios bueno pues Julia Quinn es una de tantas que es bastante obvia no por nada sino porque obviamente están dentro de una romántica inglesa que lógicamente pues va mucho en torno a la sociedad las revistas de de damas el que dirán los bailes el dinero las bodas todo eso ¿qué pasa? que a mí eso no me gusta tanto como me gustan los bajos fondos como me gustan las protagonistas atípicas como me gustan los canallitas como me gustan el East End como me gustan ¿sabes? o sea yo soy de Malini de Claypass por eso porque a mí los libros pastel me cansan más ya lo sabéis lo he dicho mil veces se sabe entonces este libro no es el típico libro de bailes y nobles pero tampoco es estilo McLean y Cape está como en otro punto y eso está guay exactamente igual que están guay los libros de Amanda Quick que son de de misterio o de ciencia o con arqueología eso está guay que si está chulo pero en este caso el libro para mí empieza guay empieza muy bien con la parte de la sociedad de damas y que está leyendo un libro así erótico de tal pascual pero luego una vez ya empieza el romance en sí pues fue pues un romance que está bien pero que ya está o sea ni me enamoraron ellos dos ni me enamoró su historia ni me enamoraron los de nar de cama ni me enamoraron los secundarios entonces está bien pero la verdad pues no lo recomendaría mucho que por eso tengo que hacer un poco de ahora que lo pienso tengo que hacer un poco de rememoración de que he leído de Jackie porque Jackie he leído unos cuantos unos cuantos muy bien unos cuantos creo que el que más me gustó de Jackie de Alessandro fue el de Rosas Rojas y si soy sincera no me acuerdo de qué va otra cosa que me gustaría hacer es releer los libros que tengo en casa bueno releer los libros que tengo en casa de los que no me acuerdo para ver si me siguen gustando si no me siguen gustando que eso ya lo hice el año pasado creo que también hice un poco un par de vídeos de releyendo viejas glorias a ver si ahora pensaba lo mismo me llevé una hostia como una catedral de gorda pero bueno no pasa nada no pasa nada ¿cuánto llevamos? 23 vamos a hacer un un libro más de los que leí pues me llego más a la decena mira hablando del Papa de Roma por la puerta sopa que se dice Amanda Quick una dama a sueldo dice el conde de St. Mary necesita a una mujer sus intenciones son puramente prácticas quiere a alguien razonable y de buena apariencia que finja ser su prometida durante unas semanas ante la alta sociedad él tiene una agenda que seguir y una falsa prometida mantendrá a raya a las cazadoras de marido mientras sigue con sus asuntos este libro para mí fue un poco decepcionante porque el principio me gustó mucho me gustó mucho porque Amanda Quick escribe muy bien Amanda Quick es una autora que me parece que escribe muy bien y que ha sabido crear su público y su tipo de libros porque sus libros también se diferencian bastante tienen una manera de narrar muy específica y además encima siempre se va a temas un poco diferentes y mete ciencia y veinte cosas muy guays pero este libro me empezó gustando mucho porque me gustó cómo creaba la situación y cómo ponía el conde y cómo hacían lo de contratar a la chica para ver qué podían hacer entre ellos y tal pero luego no me gustó el desarrollo porque además es un poco es un poco dramas es un poco tiralla floja y sabéis que a mí no me gustan o sea yo sé que hay mucha gente que se mete en este género por eso quiero decir yo soy consciente de que hay muchísima gente viendo romcoms y leyendo romcoms y leyendo romántica inglesa y demás porque les gusta eso o en contemporánea porque les gusta eso les gusta que la trama sea un queremos estar juntos pero no podemos porque no sé qué miscommunication faltas de confianza separaciones no sé qué no sé cuánto se enfadan y luego vuelven y luego no sé qué yo sé que hay mucha gente que le gusta eso y tenéis todo el derecho del mundo que os guste pero no es mi caso a mí que en una novela haya un punto de desconexión un punto de que falta información un punto de nos enfadamos un momento vale siempre que los personajes y la trama y tal me convenzan pero cuando las tramas giran en torno a eso no me gustan me aburro mucho y con este libro me pasó que me gustó el inicio pero conforme desarrollaba era como y al final se quedó en un 3 entonces es un libro que pues no está mal pero tampoco va a quedarse en mi memoria mucho tiempo la verdad también lo digo y ya está y lo dejamos por aquí porque si no yo me podría me quedan todavía 15 libros de los que hablar así que lo dejo para el siguiente vídeo ¿vale? os quiero mucho espero que estéis bien y nada como yo siempre hasta la tarde y de mi de la segunda gente más grande el tiempo de ponernos en tu vida y se nos va a ver nos vemos y nos vemos y nos vemos